Música Nada, vamos a empezar ya porque entramos en directo en 0.2 Sí, en Canal Sur Julia, perdón, siéntate, este es tu sitio Vale, hola Bueno, ¿qué pasa? Aquí estamos ¿Cómo estás? Muy bien Está todo el mundo hablando de ti, ¿eh? Sí, está todo el mundo ahora revolucionado, está bueno Eso está muy bien Bueno, te voy a contar así un poquito lo que vamos a hacer, ¿vale? Este es un programa, se llama Papá y el Cuché Un programa que se emite en Canal Sur Entre las tardes aquí y ahora y Andalucía en directo, ¿vale? Vamos recorriendo distintos pueblos de Andalucía Y hacemos entrevistas a una celebridad Y comentamos un poquito las noticias del corazón, las más destacadas, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Estás contenta? Sí ¿Sí? Sí, sí Qué alegría, qué grande estás y qué guapa 20 años ya Fíjate Vale Vale, chicas, me dicen que empezamos ya, ¿vale? Vale Venga Venga, lanzamos cabecera en 3, 2, 1 Bienvenidos, buenas tardes Bienvenidos una tarde más al programa Papá y el Cuché El programa de Canal Sur que cada tarde comenta las noticias más destacadas del corazón Hoy estamos en un rinconcito muy acogedor de Ayamonte Estamos en el hotel Isla Canela Golf y además tenemos detrás su preciosísimo campo de golf Y estamos en muy buena compañía porque hoy nos acompaña toda una artista ayamontina, andaluza e internacional Porque ella, con solo nueve añitos en 2004, ganó el Festival de Eurovisión Junior Y hoy, con 20 años, convertida en toda una mujer guapísima, viene a hablarnos de su nuevo disco, de su nuevo trabajo Ella es María Isabel Hola, buenas tardes Vamos a ver, ¿qué recuerdas de tu paso por Eurovisión Junior? Bueno, pues como siempre digo, fue la mejor época de mi vida porque viví cosas increíbles Siempre tenía mis estudios, por supuesto que no faltaba, pero viajaba y conocía gente Y fue una época increíble, extraordinaria, ¿no? Yo sé que eres muy joven, pero dime, ¿hay alguien especial en tu vida? Mis padres, yo siempre lo digo, mis padres para mí son las personas más especiales que se puede tener Puesto que me acompañan a todos sitios, nunca me dejan sola y están ahí para todo, ¿no? Nunca me van a fallar y para lo bueno y lo malo... Pero yo hablo de alguien más especial, alguien que ocupe tu corazón ¿Tienes alguna relación, algún amigo especial? Bueno, tengo 20 años, siempre hay algo por ahí, ¿no? Pero bueno, yo me gusta mejor hablar de mi disco y de mis cosas Yo de mi vida privada la dejo siempre a un ladito Y bueno, mi corazón lo ocupan muchas personas Mis padres, mi perro, todo Es que tengo que comentarte que hay algunos rumores que te relacionan con Justin Bieber ¿Son verdaderos o falsos? Falso, no lo he conocido ni a él en persona, ¿no? Por ejemplo, ayer me preguntaron que si era verdad, ¿no? Y que cómo le sentaba Serena Gómez Y yo decía, pero es que no lo conozco O sea, no tengo el placer de conocerlo en persona Para aquellos de nuestros espectadores que no sepan quién es Justin Bieber Justin Bieber es un cantante que arrastra a todo un ejército de jovencitas Porque les encantan sus canciones y además porque es muy mono La verdad, el chiquillo es bastante agraciado, ¿verdad? Sí, pero bueno, yo dejo claro eso Lo desmiento completamente que no tengo... Sin embargo, nosotros tenemos noticias de que él ha estado veraneando aquí en Isla Canela Y según el Washington Post, os conocisteis y os enamorasteis ¿Qué hay de realidad en esto? Nada, ya digo que no lo conozco, que es que en persona no lo conozco Escucho su música de vez en cuando, pero no... Además, no me he enterado que haya estado aquí en Isla Canela Si no las niñas del pueblo, digo yo que se hubieran tirado a... O sea que... Está claro que puede ser un error, vamos, el que te hayan confundido con otras chicas Sí, bueno, eso sí puede ser Que me hayan confundido con otra puede ser perfectamente A mí me daría igual decir, pues sí, estuvo aquí, estuve con él, pero no Lo desmiento porque no fue así Sin embargo, sabes que él y su novia, Selena Gómez Están pasando por un momento muy duro de su relación E incluso a ella se la ha visto descansando en España Y le han hecho fotos esta semana a los paparazzi en el aeropuerto de Barajas ¿Sabes algo de esto? Me acabo de enterar Es que yo tampoco es que esté muy pendiente de la vida de los demás O sea, yo me centro en mi vida y listo, entonces no... ni idea Pues fíjate... Nosotros tenemos un tuit del cantante que habla de que su relación con Selena se ha acabado El tuit viene a decir más o menos que aunque se haya acabado la relación con Selena Ella siempre será su amiga Me gustaría que te fijase al final, no sé si lo ves desde aquí ¿Lo ves? Sí Aquí encontramos el final del tuit, después de la almohadilla encontramos una sigla Pero ese es el tuit, o sea, ese es el tuit del verdadero de Justin Es el oficial de Justin Bieber y hay unas siglas después que son las de antes muertas que sencillas Que tú y tus seguidoras utilizáis muchísimo en... Sí, 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 me estoy quedando muerta Muerta que sencilla Ay, por Dios Nosotros además, bueno, es una de las fuentes que tenemos para contrastar información y nos parecía bastante serio lo vuestro Pues no, o sea, me estoy integrando ahora mismo, seré su amor platónico, no lo sé Pues además no es la única evidencia que tenemos porque del romance han salido unas fotos de Justin con una chica en la playa Que nosotros creemos que se parecen mucho a ti Si es en la playa te digo que bien poco porque a mí la playa me gusta poquísimo O sea, ni la piso, con eso te digo todo Ya me puedes ver el color de piel que yo Estas fotos fueron, las fotos que van a aparecer ahora fueron tomadas en el mes de septiembre en Ayamonte No sé, ponmela, pero ya me espero cualquier cosa Ah, no, por Dios, esa no soy yo No, 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 no Es más, yo he tenido todo el verano el pelo oscuro O sea, que esa no soy yo A nosotros estamos, vamos No sé si los espectadores ven tan bien como nosotros que esta chica se parece muchísimo a María Isabel Pues yo no le veo parecido Pues vamos, son de la playa Punta del Moral, de aquí de Ayamonte Y menos así con ese bikini, que va, que va, que va Si yo uso los bikinis más grandes No, 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 no Bueno, María Isabel asegura que estos bikinis no los usa ella No, no, no Sin embargo, bueno, nosotros tenemos bastante Nosotros nos gustaría hacerte una pregunta Vale No sé si estás esperando, si no es el momento para comunicarlo, pero... Mira, mira, no soy yo Se ve, se ve claramente Bueno, no sé qué pensarán nuestros espectadores, pero desde luego a mí me parece que te pareces muchísimo No, para nada O sea, mírala bien Para nada No sé, yo quiero hacerte una pregunta más directa Vale Y que si es verdad, te atrevas a contestarla Que si fuera verdad yo lo diría, diría pues sí, pero es que no No estás enamorada de él No Que no lo conozco en persona, que es que no, no, no Yo veo a estas, vamos, a estas chicos con alguien que creemos que se parece mucho a ti La redacción me ha pasado esta foto y pensaban que eras tú, vamos, era una evidencia No, 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 para nada Pues para nada No sé O sea, lo desmiento completamente porque no es así Es más, en esa foto se ve claramente la cara de la chica y no soy yo Pues, no sé, a nosotros nos han dicho que estaban muy a cara No solamente os han tomado estas fotos Del dicho al hecho, como yo digo siempre, del dicho al hecho hay un trecho Y yo sé mejor que nadie lo que he hecho y lo que no, no Y yo me daría igual decir, pues mira, pues sí Pero es que no, no es así Pues te voy a contar un poco lo que ha pasado con Justin No sé si sabes, Justin se fue de un programa diciendo que tenía una cita con una yamontina No creo Bueno, conmigo no sería Bueno, pues nada Estamos muy contentos Pero la entrevista de mi disco, de esto, de qué Tenemos una llamada, es poco habitual, como vosotros sabéis en nuestro programa, recibir llamadas Pero, hola, buenas tardes, ¿quién eres amiga? Buenas tardes, Julia, hola Buenas tardes Bienvenida, ¿quieres hacerle alguna pregunta de su disco a Marisabel? La verdad es que nos quiere hablar de esa individua Mi nombre es Selena Gómez Y te amo porque me he sentido aludida Selena, bienvenida a nuestro programa Estamos muy contentos de tenerte aquí Es un placer para nosotros, una artista internacional, Selena Gómez Y bueno, estamos haciéndole una entrevista a Marisabel porque es una cantante que nos gusta mucho Es artista de aquí de España desde pequeñita y estamos muy contentos de tenerla aquí ¿Quieres decirle algo? Ella tiene un nuevo disco Sí, yo he escuchado de ella y yo lo que quiero decir es que no entiendo por qué ni cómo Ella tiene el valor de haberme quitado a mi novio Pero, ¿es mexicana o...? Bueno, ella asegura que no es así Marisabel, dile tú algo a ella Ella asegura que no tiene ninguna relación con Justin Desde que Justin estuvo en Ayamonte este verano Siempre andaba canturreando la canción de esa chiquita Y me tenía la cabeza un poco ya loca Y yo intentaba y pensaba que él quería un poquito aprender español Para hablar con mi familia Pero no, es que esa chica lo estaba engatusando Selena es un poquito violento Yo te apoyo desde luego Sé que tiene una relación Sí, para mí no es violento No es violento no por nada Sino porque no conozco a Justin de nada O sea, ni a Justin ni a Selena Es que no conozco a ninguno de los dos Selena, nosotros sabes que te apoyamos desde aquí de Canal Sur Si esto fuese verdad, Canal Sur Y por supuesto yo te apoyo absolutamente Sé que vuestra relación es muy importante y es bastante larga Y bueno, si esta chica se ha metido en vuestra relación Me gustaría que supieses que tienes nuestro apoyo desde Canal Sur Muchas gracias, Julia Yo sigo desde acá Y nada, te admiro mucho también igualmente Y veo tu programa Y nada, decirte solamente a ti Y María Isabel, una cosa Pienso vengarme de todo lo que me has hecho Porque eso no se hace ¿Entiendes? Yo me he sentido víctima de tu forma de actuar De tu sinvergonzonería Pero tú, escúchame bien, linda Tú has sido víctima de una cámara oculta para el gran queo de Canal Sur Digo, para no saber español, ¿en qué habla? Ya le iba a contestar Dios mío, Dios mío Ay Dios Me estaba cabreando Cariño Lo tienes para ti Dios mío Esto es increíble Te vamos a repertar Ay, Dios mío Al final empecé a llorar Que ya se me veían las lágrimas De la impotencia, de haber estado aguantando el tipo. Es más, yo me reía por no llorar. O sea, yo me reía por no, porque ya me iba a llorar, me iba a ir, me estaba cabreando. Además, me faltó esto para levantarme. ¿En serio? Pero no se notaba nada, ¿eh? No, porque delante de la cámara digo, no me voy a poner aquí, ¿sabes? ¿Tú veías tu carrera destruida por esto? No. No. Y veías como relanzamiento y dices, igual de repente relanzamiento. No, no, yo esas cosas no le he hecho cuenta, ¿no? Yo siempre en mi vida y... Pero claro, venías del día anterior que ya te habían estado... Claro, pues eso era como diciendo, otra vez, otra vez lo mismo. ¿Y en qué momento lo pasaste peor? ¿En el momento en el que estás ahí en el que o el día anterior cuando...? Los dos, porque fueron incómodos los dos, ¿no? Porque primero lo de los periodistas, que no me lo esperaba para nada. O sea, fui después a una cafetería y me dijeron que te pongo, dije una tila, directamente. O sea que... Y al día siguiente fue incómodo porque yo pensaba hablar de mi disco, ¿no? Y me encontré otra vez con lo mismo. Y otra vez, y otra vez. Y lo que te digo te vuelvo a decir, te digo te vuelvo a decir. Otra vez. A ver, cuéntanos algo de tu disco, ya que no pudiste hablar ahí, cuéntanos algo de tu disco. Bueno, pues mi disco se llama Yo decido, tiene 10 temas, compuesto por David Sánchez Esteban. Y es un disco que está gustando mucho, la verdad. ¿Y nos vas a cantar algo ahora? Claro, por supuesto. ¿Sí? El single La vida solo es una. ¿Lo escuchamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! María Isabel. Gracias. Gracias. Gracias.